Hola amantes de la jardinería y bienvenidos a nuestro canal maestros del cultivo, hoy vamos a profundizar en un tema que es esencial para cualquier jardinero, cómo manejar las plagas y enfermedades que pueden afectar el cultivo de tu menta, aunque la menta es conocida por ser una planta resistente y fácil de mantener, no está exenta de desafíos, en este video te mostraremos cómo identificar, prevenir y tratar los problemas más comunes para asegurar un jardín de menta saludable y vibrante, las plagas más comunes en el cultivo de mentas son los pulgones, esos pequeños insectos que vienen en una variedad de colores como verde, amarillo y negro, son una de las plagas más frecuentes, se alimentan de la savia de las plantas causando debilidad y a menudo transmitiendo enfermedades, otra plaga común es la araña roja, un ácaro minúsculo que teje finas telarañas en las hojas y los tallos, su presencia se hace evidente por las manchas amarillas o el tejido de telarañas en tu menta, además no debemos olvidar a las cochinillas y los trips que también pueden afectar a la menta causando daños similares a los pulgones, la menta no sólo enfrenta desafíos de plagas sino también de varias enfermedades, el mildew belloso por ejemplo se manifiesta con manchas amarillas en las hojas que eventualmente se vuelven marrones o negras, la pudrición de la raíz es otra enfermedad común causada por un suelo excesivamente húmedo y mal drenado, además hay que estar atentos a la roya, una enfermedad púngica que crea pústulas de color naranja o marrón en las hojas, cada una de estas enfermedades tiene sus propios síntomas y requiere un enfoque específico para el tratamiento, la prevención es la clave para mantener tu menta libre de plagas y enfermedades, elegir el lugar adecuado para plantar es fundamental, la menta prefiere un suelo bien drenado y una ubicación que reciba suficiente luz solar, además el riego debe hacerse de manera que la tierra se mantenga húmeda pero no encharcada, el agua por la mañana es ideal ya que permite que las hojas se sequen durante el día, mantener un espacio adecuado entre tus plantas de menta también es importante para asegurar una buena circulación de aire, lo que reduce la humedad y previene el desarrollo de hongos, además mantener tu jardín limpio de malezas y escombros es esencial ya que estos pueden albergar plagas y enfermedades, cuando se trata de controlar las plagas y enfermedades siempre es preferible optar por las opciones orgánicas y ecológicas, para combatir los pulgones un fuerte chorro de agua puede ser suficiente para desalojarlos de las plantas, si esto no funciona considera utilizar jabón insecticida o aceite de neem que son efectivos y seguros para el medio ambiente, en el caso de las arañas rojas debes aumentar la humedad alrededor de tus plantas ya que esto puede ayudar, ellas prefieren condiciones secas, además puedes usar aceites esenciales como el aceite de menta que actúan como repelentes naturales en estos ácaros, en el caso de las enfermedades fúngicas como el mildiubelloso y la roya, los fungicidas orgánicos a base de cobre y bicarbonato de sodio son efectivos, es importante aplicar estos tratamientos en el primer signo de enfermedad para evitar su propagación, recuerda siempre seguir las instrucciones de los productos y aplicarlos durante las horas más frescas del día para así evitar dañar la planta, la rotación de cultivos es una técnica valiosa en la prevención de enfermedades, evita plantar la menta en el mismo lugar año tras año ya que esto puede facilitar la acumulación de patógenos en el suelo, a veces a pesar de los mejores esfuerzos las plagas y enfermedades pueden ser abrumadoras, en estos casos es importante reconocer cuando necesitas ayuda profesional, consulta con un experto en jardinería o un agrónomo para que puedas darte una perspectiva más amplia y soluciones específicas, en resumen manejar plagas y enfermedades en el cultivo de menta requiere atención, prevención y a veces intervención, con las estrategias adecuadas y una observación cuidadosa puedes disfrutar de un jardín de menta próspero y saludable, no olvides suscribirte a nuestro canal maestros del cultivo para más consejos y guías de la jardinería, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros futuros vídeos y si tienes alguna pregunta o consejo adicional que puedas dar déjalas en la sección de comentarios, nos encantaría leerte, déjanos un me gusta y hasta la próxima